La firma de este acuerdo que va a posibilitar llevar adelante el inicio de una obra estratégica para los dos gobiernos, una obra de alto impacto para la región centro, después del túnel subfluvial que ha cumplido más de 50 años, que unió Santa Fe con Entre Ríos, esta obra une Santa Fe con Córdoba. Afirma un concepto de trabajo común, de solidaridad entre las provincias y con la expectativa de poder comenzar lo antes posible este tipo de realización. Creemos firmemente que ha sido un paso muy importante en el trabajo de las dos provincias, en el trabajo técnico y fundamentalmente de continuar una relación que a esta altura ya es una relación de Estado entre las dos provincias y el fondo cubaití. Para Córdoba es muy importante el acuerdo que acabamos de firmar aquí en Cuba. Es importante porque al ser una provincia mediterránea no nos sobre el agua. Y ahora estamos trayendo el agua del río Paraná primero hasta San Francisco y luego llegará hacia el gran conglomerado que constituye la ciudad de Córdoba y sus alrededores. Yo quiero agradecer por un lado al pueblo y al gobierno de Santa Fe esa disposición de que el agua potable del río Paraná pueda llegar hasta nuestra provincia de Córdoba. Quiero agradecer también al fondo cubaití su decisión de financiar otros acueductos en nuestra provincia e iniciar el financiamiento de este acueducto que es central para la vida de los cordobeses. Por eso para nosotros hoy es un día histórico porque nos permite dar un paso fundamental en garantizar el agua potable a nuestra población en las próximas décadas. Y el agua para nosotros no solo es la vida, el agua es todo.